Hola, soy la mariposa monarca del mariposario Mauricio Babilonia, están muy invitados. Les damos la bienvenida también a mi Colombia querida. Vamos, disfruten de ella. Hola, una vez más nos encontramos recorriendo y disfrutando de todo nuestro departamento Santander. Y hoy nos encontramos aquí en uno de los lugares que para mí es de los más completos, de los más hermosos. Un lugar espectacular, maravilloso, lleno de color, donde usted podrá encontrar muchísimas opciones para disfrutar de un café, de artesanías, museo guane, restaurante. El único mariposario a cielo abierto de Colombia, zona de juegos con una nueva atracción, el Bicicable. También vas a encontrar hospedaje en Cabañas La Carolina. En fin, en este lugar vas a poder encontrar todo lo que necesitas para pasar un super día en familia. Así que los invito a conocer el centro turístico Mi Colombia Querida. Mi Colombia Querida está ubicada aproximadamente a una hora y quince minutos de la ciudad de Bucaramanga y a dos minutos después del mercado campesino, aquí en la Mesa de los Santos, Santander. El centro turístico Mi Colombia Querida no solo es un lugar de diversión y recreación lleno de color, en donde puedes pasar todo un día entero realizando diferentes actividades en familia, sino que también es un santuario a la naturaleza, a la historia y al arte, pues en este hermoso lugar podrás encontrar el primer mariposario a cielo abierto en Colombia, Mauricio Babilonia, un mundo lleno de vida y naturaleza mágica. Nos encontramos en el mariposario Mauricio Babilonia, ubicado en este centro turístico, a un kilómetro del mercado campesino Mesa de los Santos, Santander, Colombia. ¿Qué encontramos en este mariposario? Vamos a encontrar que durante todo el año entran 110 especies de mariposas diferentes, todas atraídas por esta vegetación. Hay 4.500 plantas instaladas que llaman hasta 25 kilómetros a todas estas especies para que vengan a dejar sus hijos. Este será un recorrido muy interesante para ustedes. Los invito para que nos visiten, ya que como es pedagógico, les vamos a mostrar en vivo y en directo los huevos, las orugas, las crisálidas y las mariposas en vuelo. Y como para acabar de ajustar, su dormitorio. Este bosque que hemos conservado para que ellas a partir de las 3 de la tarde, porque son muy dormilonas, tengan donde amanecer. ¿Por qué son tan dormiloncitas? Porque ellas tienen unas escamitas que les atrae muchísimo los rayos UV y a las 3 ya estamos muy bajitos en estos. Pero ya no les voy a contar más. Ven al mariposario Mauricio Babilonia para que todo lo conozcas. En vivo y en directo, eres bienvenido. En cuanto a la historia, este lugar está lleno de ella, pues el pueblito Guane es una muestra y un homenaje a nuestros ancestros y a esos pueblos de Santander. Igualmente aquí podrás encontrar un museo con réplicas de la cultura Guane. Y en cuanto al arte, mi Colombia querida es una gran exposición de obras artísticas, de esculturas, también a cielo abierto, incluso desde su entrada y por todos lados. Y por si fuera poco, tiene una sala de exposición gratuita, en donde usted puede dar a conocer sus talentos. En mi Colombia querida, usted encontrará el restaurante Comarricomano, donde podrá disfrutar de una gran variedad de comidas, de platos típicos, platos deliciosos. Igualmente encontrarás la Capilla La Teresita, donde podrás hacer bautizos, confirmaciones, bodas, en fin. También podrás dar uso del salón de convenciones, donde podrás realizar reuniones sociales y familiares. Y en esta plazoleta podrás disfrutar de variados eventos artísticos y culturales. ¡Gracias! 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 Definitivamente, mi Colombia querida es un lugar muy completo, en donde podrás encontrar y disfrutar adicionalmente de negocios como estos. Café Las Delicias es una firma que está en mi Colombia querida. Pertenecemos a ese universo, somos una galaxia dentro de ese universo que es mi Colombia querida. Bienvenidos, también tenemos aproximadamente 60 bebidas elevadas de café, nacionales, extranjeras y desarrolladas por todos nuestros baristas. Somos Escuela de Tostión y Escuela de Ritmo a nivel nacional. ¡Bienvenidos! ¡Los esperamos! Este local de artesanía Lille es de mi propiedad y junto a mi esposo elaboramos toda clase de manillas, por ejemplo, manillas, collares, aretes, diferentes cosas para los niños, les tenemos juguetes, cosas para que se distraigan. Tenemos estos ponchos, tenemos sombreros, zapatos, gran variedad de cosas, cosas para adornar el hogar, muchas cosas, mucho artículo, mucha variedad de artesanía. Los esperamos con mucho gusto, estamos dispuestos a atenderlos con mucho cariño. En este taller trabajo yo todo lo que se hace a mano. Utilizo un material que se llama arcilla polimérica. Es muy diferente al porcelonicrón, pero se parece más a la plastilina, aunque es un poco más dura y debe pasar por un proceso de horneo para que ya quede completamente bien. Con este material yo hago la decoración y personalización de Mux. Este, por ejemplo, es para una médica. Y también hago decoraciones y artesanías. Interfiero también las palitas de la cocina. Bueno, esos ya todos los diseños son completamente de mi autoría y quedan completamente invitados para que vengan y vengan a chismosear un ratito el taller de helada. Igualmente, en mi Colombia querida, podrás encontrar bar, karaoke y discoteca. Y en cualquier momento del día, un delicioso dulce de mi Colombia. ¡Me encanta! Y bueno, no nos podemos olvidar de la diversión, porque aquí también puedes probar puntería en el tiro al blanco, montar en cuatrimotos, cabalgar un pony, ir a los juegos para los niños. En fin, diversión y adrenalina al 100%. Claro, no nos podemos olvidar de la nueva atracción del centro turístico mi Colombia querida, el Bicicable. Muy buenas tardes para todos. Aquí les presento la nueva atracción de mi Colombia querida. Totalmente extrema, totalmente segura. Para hacerle la invitación a todos para que estén presentes aquí en el Bicicable de mi Colombia querida. Nueva atracción en la Mesa de los Santos. Como ustedes pueden ver, esto es un servicio completo, totalmente, 100% seguro. Va con su arnés pélvico y su casco. Las cuerdas son guayas en acero, totalmente seguras. Llevan aquí también su varilla en acero, como ustedes pueden ver. Llevan por robachines en acero, arriba y abajo. O sea que son totalmente seguras. Quiero hacerle la invitación a todo mundo para que cuando vengan a la Mesa de los Santos se lleven un gran recuerdo. El Bicicable de mi Colombia querida. Único aquí en la Mesa de los Santos. Y totalmente segura, los esperamos aquí. Pueden montar niños de 8 años en adelante, hasta 90, 100 años. Pueden montar niños de la Mesa de los Santos. Esperamos que hayas disfrutado de mi Colombia querida. Que hayas pasado por el karaoke, el restaurante, la cafetería, la artesanía y el mariposario Mauricio Babilonia. Gracias por haber venido y esperamos que puedas seguir disfrutando. Hasta pronto. Bueno y desde el Centro Turístico mi Colombia querida nos despedimos. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como lo hemos hecho nosotros. Nos vemos en una próxima aventura 365. Música 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 Gracias.